En Grecia, este jueves, los trabajadores municipales marcharon hacia la oficina del ministro de Finanzas con cestas llenas de alimentos. Una protesta irónica después de que el ministro sugirió que su familia estaba sufriendo, como otros griegos, la crisis económica. Decenas de trabajadores marcharon con comida hacia el Ministerio de Finanzas en la plaza principal Sintagma, llevando pancartas con la foto del ministro de Finanzas de Grecia, Janis Esturnaraz. Imágenes también de personas sin hogar que duermen en la calle. La policía bloqueó la manifestación. Unas declaraciones ofrecidas la semana pasada por el ministro griego causaron ira, pues expresó que sabía vivir con 500 euros al mes y que su familia sufre la crisis. En Grecia se acusa a los políticos de estar fuera de contacto con la realidad de los griegos que luchan por salir adelante, en la peor crisis económica de su país desde la Segunda Guerra Mundial.